La revelación de que más de 27.000 visas fueron otorgadas en los últimos dos meses a nacionales haitianos para ingresar legalmente al territorio dominicano ha generado un escándalo en el país. Para el exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, esta situación demuestra la necesidad de quitar a los consulados dominicanos en Haití la entrega de visados y concentrar esa función en la Cancillería. Hace años que debió haberse decidido que las visas de la República Dominicana en Haití deben ser expedidas y centralizadas en la Cancillería para que sean depuradas con un mayor nivel de responsabilidad. Entre tanto, el presidente de la Mesa Nacional para las Migraciones consideró que el elevado número de visas entregadas a haitianos para que viajen a República Dominicana obedece a la inestabilidad que impera en esa nación. William Charpentier consideró que ese proceso no debería detenerse. Nosotros creemos que el gobierno dominicano debe seguir otorgando la visa. El incremento es posible que sea la consecuencia de la crisis de seguridad en Haití. En lo que coinciden José Ricardo Taveras y William Charpentier es en que los consulados dominicanos en Haití han sido históricamente una fuente de corrupción y enriquecimiento para quienes sostentan esas posiciones. Ha sido y seguirá siendo una piedra de escándalo en la sociedad dominicana toda vez que se ha prestado para prácticas corruptas históricamente y en el presente. En el marco del tema de las visas, hay grupos que se benefician y que el Estado Dominicano no ha tenido control. Y eso es algo tradicional que se ha dado en Haití, la República Dominicana. El número exacto de visas dominicanas otorgadas a nacionales haitianos en los últimos dos meses es de 27.123. Víctor Erasme, Noticias Sumundo.